A todos nuestros amigos y clientes, estamos acá hoy para invitarlos a conocer nuestro nuevo local ubicado en Sigueroa 1129, a media cuadrada de avenida Sarandí, para que así conozcan nuestra nueva colección primavera-verano. Será un gusto recibirlos, como siempre, con la misma atención y el mismo cariño, en Desigual, tu estilo propio. Am I wrong, for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah 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 yeah, but that's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Trying to reach the things that I can't see See, see Woo Woo